Que suene el 4 y entonces yo le dejo el tiempo Dos esclofas Espinelas Viejo Sábado para Reyes Rodríguez Lo que por amor se hace Lo que por amor se hace Marcos Drop it Lo que por amor se hace ¡Gracias! 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 Mi gente en todo momento porque eso es un mandamiento que nos mandó mi Señor Hay que vivir con amor No importa cual sea el enlace Porque en el mundo se nace Para hacernos una historia Y se convierte en victoria Lo que por amor se hace Y se convierte en victoria Lo que por amor se hace 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 Si el amor está presente Cada minuto y segundo Vas a ver que en este mundo Todo será diferente Debemos estar pendiente Lo que por amor se hace Y verás que todo es bien Lo que por amor se hace Gracias 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 San María José Rodríguez La Rueda Puerto Rico